Hola que tal, en esta ocasión les traigo un tutorial con este programa del Zara 3D para poder hacer las animaciones de texto en 3D es su versión portable, está en español trae las animaciones más comunes que se pueden hacer y pues vamos a empezar a hacer la animación modificando nuestro texto vamos a ir a esta opción nos abre la ventana donde vamos a poder modificar el texto ponemos el texto deseado y aquí vamos a poder modificar desde el tipo de ledra hasta el tamaño, la separación, la posición y pues una vez elegido todo esto vamos a dar ok tenemos nuestro texto y ahora vamos a quitar ese óvalo vamos a esta opción de esta X que es texto muy bien si nosotros damos un clic en cualquier parte del espacio podemos ver este, que tenemos el texto en 3D en estas opciones vamos a poder modificar desde el color la animación, las texturas no me voy a parar mucho en esto vamos a quitar la sombra y vamos a darle una animación vamos en esta parte a elegir animación y aquí vamos a poder ver las animaciones que tenemos disponibles aquí ya ustedes eligen la que les guste yo voy a elegir una parecida que ya tenía ok voy a elegir esta como vemos ya tenemos la animación de nuestro texto y aquí podemos modificar la velocidad ya sea más rápido o más lento vamos a dejar tal como estaba y ahora vamos a exportar ya nuestra animación vamos a archivo y vamos, esto es muy importante exportar animación vamos a elegir el lugar donde guardar yo lo voy a elegir aquí le ponemos un nombre para que no se nos pierda y aquí vamos a elegir el tamaño que nosotros queramos y vamos a elegir la opción transparente y ahora vamos a abrir el Camtasia donde vamos a poner vamos a abrir primero un video bueno esto nada más es para el tutorial ustedes ya eligen su video y ahora vamos a importar nuestra animación vamos a ubicar la opción de Tracks y vamos a FitTrack este tutorial pues ya lo tengo lo tengo en uno de los videos no es muy necesario que les diga nuevamente y vamos a arrastrar ahí nuestra animación damos ok y ahí está nuestra animación la vamos a posicionar en el lugar que queramos ya saben la pueden mover a cualquier lado y ahora lo que nos queda es copiar y pegar la animación como vemos es muy corta vamos a poner copiar y pegar y así lo vamos a hacer las veces que sean necesarias hasta donde termine el tutorial ahí tengo yo más o menos son pocas pero nada más es para la prueba y como pueden ver ya está ya está la animación sobre el video y pues eso sería todo espero que les haya gustado y les haya servido de algo cualquier comentario cualquier duda son bienvenidos muchísimas gracias y hasta la próxima